¿Verdad? ¿Sí? Famosísima en aquellas épocas del chiquichiqui. ¿Quién no conoce esta canción de los saxos? ¿Usted no la conoce? Bueno, metase a YouTube. ¿Pero por qué vamos con esa canción? ¿No vamos con Alotico? Ay, no. Yo quería serenateano. No, no, todavía no, Nati, todavía no. Bueno, entonces... Ahorita más adelante, ¿qué le parece? Bueno, está bien, pero entonces les dejo de tarea que si no conocen esta canción se metan a YouTube. Busquen Los saxos, le canta la gallina y ya casi les vamos a decir por qué. Sí, porque ya la vimos que tiene ganas de cantar. Es que yo ando con ánimo de sábado por la noche de fiesta. Es que yo creo que sí, es por ser el fin de semana. Pero bueno, por mientras, por mientras ustedes van buscando la canción que sugiere Nati, ¿qué les parece si vamos a investigar de chapa? Cuando hablamos de chapa, los chicos, ¿a qué nos referimos exactamente? Porque uno pensaría, sí, no, es la chapa de, no sé, de una gaseosa, por ejemplo, pero no necesariamente. Sí, o monedas, porque en algunas casas se acostumbraba que para no resbalarse, por ejemplo, en las aceras ponían monedas, o las chapas de las botellas, ¿verdad? Por ejemplo, sí, es muy importante. ¿Verdad? Ahí en el cemento, o también ser chapa es cometer errores, equivocarse. Sí, o no ser muy amigas. Yo es que nunca me equivoco. No, 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 para nada. Yo tampoco. Yo no soy nada chapa. Bueno, pero vamos a ver qué tuvieron los chicos que decir acerca de este costarriqueñismo y por supuesto, más adelante consultaremos al experto Dominicio Piedra para que nos hable del origen de esta frase. Sí, así está la vara, fíjate. Sí, sí, por ahí es. Bueno. Ay, ¿cómo va a la chapa? Uy, sí, es que tengo un filo. Bueno, chao. Jainis, con usted toda la vida hay que chusearlo. Qué pereza. Ay, se acabó, ya le llego. ¡Oh, por ahí es esto! ¡Qué pachoni! Ay, qué buzote que es. A mí me gusta andar siempre chañadito. ¿Verdad? Claro, me extraña. Se han dado cuenta qué toanis que es cuando hablamos a lotico. Diana, ¿cómo estuvo el helado? Uy, está riquísimo Esteban, pero hágame un favor, ¿qué hora es? Son las nueve y media. ¡Nueve y media! Ay, qué chapa que soy yo, por quedarme comiendo este helado y conversando con usted, ya me agarró tarde para ir al trabajo. Pero mientras tanto les voy a preguntar, ¿qué significa ser chapa? Hay muchas definiciones de chapa. Cuando uno no sabe una respuesta, cuando uno es medio herrera como yo, ¿qué madre más chapa? No saber eso. Eso es lo que nosotros decimos. Cuando vemos chapa, ser maja es ser tonto. Yo le pido un favor a ese carajo de Jain. Madre, tráigame esto. Madre, no sea tan chapa. Eso no es. Eso es la otra cosa. Madre, no está igual. Pero hay veces se me va algo y entonces digo, ay, qué madre, qué chapa. Es un poco lento su capacidad de hacer algo. Es muy cerrado, ¿verdad? Que no le entra la idea de lo que uno quiere darle a entender. Usted sí es chapa. Vean, chiquillas, qué chiva. Una estatua de Keylor Navas. Miren qué belleza. Y ahorita que acaba de pasar el mundial, me encanta. Le quedó chivísima. Keylor Navas. Pero no es que Keylor Navas es como portero. Ese no es como Brian Ruiz. Vengan acá, vean. Par de chapas. Este es Alejandro Morera Soto. Como que Brian Ruiz. Está bien que no sepan de fútbol. Qué chiquita, más chapita, vean. Este señor nos representó en España, en el Barcelona. Este, si usted no sabe algo, mejor pregunte. Porque los hombres, tras de eso, que nos tienen por chapas. Sí, tenés razón. Qué chapa nosotras, gente. Qué bárbara más chapas. Pero chapititas, chapititas. Dios mío. Bueno, chapas sí, pero igual no falta mucho para que le hagan una Keylor por todas partes. Y así, chapas nos referimos a que la persona no está en nada. O si lo hace, lo hace mal. Bien, chapas. Sí, siempre hay chapas que eso es chapas. Lo que significa es hacer mal una cosa. Yo creo que Dios nos dio sabiduría en muchas cosas y en otras nos hizo chapas, sí. Ah, dale, dale, chapa. Sí, 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 mejor lo hago yo, chapa. Yo les he dicho así, chapas a muchos. A veces se enojan. Es que hay niveles de chapa. El medio chapa, que quiere hacer las cosas bien, pero no le salen. Ni chapa, ni ver Dios, ayayín. Si uno hace algo y no lo pudo, no lo logró hacer, hay que chapa. Charly, ¿usted anda a menudo para pagarle al guachi? Es que no ando nada. Uy, no, Ángelo, no ando absolutamente nada, pero yo la billetera la dejé en el carro suyo. Ahí ando a menudo. Ay, Charly. Charly, yo le di las llaves a usted. No, Ángelo, están a menudo. ¿Seguro? Nada, nada, vea, es lo único que estamos haciendo. Charly, las llaves. Suave, voy a ir a ver si están en el carro. No me digas, Ángelo, las dejo adentro. Qué chapas. Uy, Charly, qué chapa, qué chapa. Las llaves quedaron adentro del carro. ¿Y ahora qué hacemos? Tranquilo, llamémosle a un cerrajero. Uy, sí, buenísimo. Yo sí le di mi celular a usted, llamémosle un toque. Ay, Ángelo, no me va a creer usted. Los dejé en el carro, porque usted me lo dio para que lo guardara, pero oye, se me fue. Qué chapas. Charly, chapas y por partida doble. Dejamos teléfono, celulares, plata y todo en el carro. Y ahí no, no, vamos a buscar un cerrajero. Qué chapas. Y ahí, cuando, digamosle un ejemplo, estoy haciendo algo y se me cae y digo yo, qué chapa, por no tener cuidado. La chapa es con lo que tapa la botella, nada más como para eso sirve. Después de que se quita, ya se desecha. Entonces, muchas veces siento que viene de ahí, ¿verdad? O limpian la cocina así por encima, es bien chapa. Como decir, como que lo estropeó, como diciéndole, lo echó a perder. No, sí, yo soy uno. Uy, chapitica. Ese es ser chapa. Qué chapa, no saber eso. Chapa, chapitica y chapetón. A ver, es un chapuz. O cuando usted va caminando en un hueco, ¿verdad? Usted se lo capea y el otro se lo come, madre. Se me dice, es chapa. Es un chapa, madre. Bueno, pues entonces, ya vimos más o menos qué es para los ticos ser chapa. Más adelante vamos a preguntarle al experto de qué se trata, de dónde viene esta palabra tan tica. Y les preguntamos, ¿hicieron la tarea? Sí, bueno, yo ya la hice, yo ya la hice. De hecho, que descubrí que es un video que lo encuentra uno en YouTube. Dura aproximadamente nueve minutos. Además, es el primero que sale ahí. Y sí, efectivamente le canta, le canta a la gallina. Es que le canta, ¿pero por qué? No, ya dijimos que es de los sixos, pero ¿quién cantaba esa canción? Así específicamente. Ah, por esa es la pregunta. Ese era el quiz, ese era el quiz. Bueno, muchas generaciones sí conocieron al famosísimo Martina y a cada uno de los integrantes de los sixos. Y hoy lo hemos invitado para que nos acompañe en una de las aventuras que tiene siempre el mochilero. Así que nos fuimos hasta Turrialba y vamos a ver cómo le fue a Martina y a nuestro mochilero. Me encuentro en el Cantón 5 de la provincia de Cartago. Les hablo de Turrialba y este señor que nos va a acompañar a mochilear no necesita presentación. Vea qué señor más alegre. Roberto Quesada, mejor conocido como Martina. Músico de los sixos, de los alegrísimos y hoy nos va a acompañar a mochilear. Martina, el apodo suyo viene por esa canción, ¿verdad? Sí, ese fue el mote que me pusieron, pero la gente más que todo fue la que se encargó. Porque no decían el mosaico te cantó la gallina, sino que si podíamos comprocer con el mosaico de Martina. ¿Estás listo para ir a mochilear? Claro, vámonos. Oiga, pero bueno, el primer lugar donde vamos a ir es una catarata. Así que, ¿qué le parece, mi señora? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Sí, muy bien. ¿Y usted cómo le va bien? Mira, nos puedes alistar unas empanaditas o algo para llevar a una catarata. Claro que sí, para Martina y para ustedes, para que coman a una catarata. ¿Se la juega Martina? Claro que sí, claro, se la juega mucho Martina. Se ven buenas esas empanaditas. ¿Ah? Se ven buenas esas empanaditas. Yo ahora que estaba bailando con ella las vi y huelen ricos también. Sí. ¡Ay, papá, déjole! Ay, tita, muchas gracias. Con mucho gusto, para que coman a una catarata. ¡Qué rico! Invitan a Martina también y aquí están bienvenidos cuando guste volver a venir aquí. Roberto Quesada, más conocido como Martina, es un músico nacional que tocó con los saxos en la década de 1970 y en los alegrísimos a partir de 1982, en la época dorada de la música costarricense. Nuestro primer destino se encuentra en la cinchona de San Antonio de Turbiala. Martinita, vamos a ir a conocer un tesoro natural. Sí, yo no quise preguntar dónde era, pero la sorpresa me la va a llevar y después hablamos. Eso, exacto, exacto, Martinita. Es el llanto, es el llanto de Dios Violencia, maldita violencia ¿Por qué te empeñas en teñir de sangre la tierra de Dios? ¿Por qué no dejas que en el campo nazca nueva floración? Violencia, por qué no permites que reine la paz Que reine el amor Que puedan los niños dormir en sus cunas sonriendo de amor Violencia, por qué no permites que reine la paz La catarata se llama la catarata La Muralla Mide 95 metros de altura Oiga, qué linda catarata ¿Cómo se llama el río? El río se llama el río Guayao Es llenado por dos quebradas más Pero el principal es el río Guayao Claro, los invitamos a todos a que vengan a conocer este lindo lugar Y vengan a disfrutar con sus familias también También es permitido traer mascotas Para todos los que quieran venir con sus mascotas a pasear También se pueden venir Ya salimos, Martinita, ya salimos Muy bien, hay que contarles que para salir de la catarata es un kilómetro A la ida uno va como si nada porque es una bajada Pero la vuelta es subida, entonces la cosa se pone vacilona, ¿verdad? Que sí, bien, que sí, bien, que es bastante Pero por dicha salimos bien ¿Puedo irse al hospital, tú? Vea, papá Vea qué rico Mire, bueno, una empanadita se nos quedró en el camino Pero vean qué rico Yo se la voy a tragar entera, güey Buen provecho Vamos ahí, con confianza Ahora nos dirigimos a Santa Cruz de Turrialba Martina, vea, me lo traje aquí a la pastora de Santa Cruz de Turrialba ¿Usted ha volado? Solo en avión ¿Solo en avión? Sí Mira lo que se va a enfrentar Julio, ¿cómo le va? Mochilero, ¿cómo estás? Todo bien Bienvenidos Bienvenidos a la pastora a volar para frente Bien, hombre, aquí estamos contentísimos de volar Excelente, excelente Me contó que nos vamos a llevar a Martina Martina, Martina, quiere causar sensación Hoy no, hoy no va a cantar, hoy va a gritar un poquillo allá arriba Pero no, entonces no le canta a la gallina usted No, no, es que no tengo gallina ya Ah, bueno, entonces démosle Solteros y compromisos y calza el que me salguna Listo, entonces Martina Listo, vámonos Ok, vámonos, va primero usted, hombre Llévala para allá ¡Vámonos! 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 Volando bajo Mi amor está por los cielos ¡Ay! ¡Joy, Martina, vamos! ¡Ya vio! Martina, ¿qué tal la experiencia? Increíble, ¿eh? Oye, y con el chofer Así nos estallamos Hay una piedra que había RISE Hija, pierde la vuelta Tomaden Anyway, ya tengo Ita Ya know, actually Ketop Topped down All in your town We live it up Still got an eye No, I don't give a what Tell a DJ I wanna pull up When we pull up We have a jing set up Yala get to türk And my more floors But a day done Just let up You know, we never lied Pull up to the front But be coming trago quê Yo tengo Lo que túится De maero Tanta tan Tanto que azúcar ¿K sabor Lo que te gusta Te gusta Me gusta Brigando fuego En el su radio Tanto estrella en el cielo Te diré lo que quiero Si tú te quedas conmigo Totalmente invitados que se acerquen acá a volar con parapente Go Fly en Turrialba. Los esperamos para que vivan esa experiencia que ustedes tuvieron hoy. Martinita, ¿qué le pareció la experiencia de volar? Sobran las palabras, muy lindo. Es algo increíble, es como andar en avión pero por fuera. Algo así parecido. Bueno mi amigo, después de la aventura y los vamos a llevar a disfrutar de esta granja turística que por supuesto les ofrece uno de los mejores quesos de la zona. ¿Quieren probar? Venga para acá, ¿verdad Martina? Sí, para luego es tarde, díselos. Venga los recién saliditos, para que ustedes vengan a probar quesitos. Papá, venga Martínita. Usted me dice qué tal está. Envuélvame, por favor. Queremos invitarlos a que ustedes colaboren con pequeñas acciones que hacen grandes diferencias. Por ejemplo, no tiremos basura a las calles. Si nos topamos con una, recojámosla, reciclemos, no usemos pajillas, no maltratemos animales y cuando tengo un chancecito, haga acciones como esta, sembremos arbolitos. Julio, acá sembramos un árbol de qué? Esto es un cedro nogal, es bastante común acá en la zona y sin duda muy, muy importante para que nuestros bosques se mantengan, ¿verdad? Eso es lo importante. Martínita, cuidar el medio ambiente. Igual, sin el medio ambiente no podemos vivir, sustituir. Hagan esto, ojalá, todo el país hace esto y nos ganamos muchas, muchas, muchas cosas. Así que ya lo saben, ensuciémonos las manos por Costa Rica, el país más bello del mundo. Un lugar que encierra tesoros, así que los invitamos a ustedes a que se vayan a dar una vuelta por Turrialba. Gracias a Martina también, que nos acompañó, que se apuntó a todo y estén pendientes porque la próxima semana, como siempre, tendremos a nuevos personajes que nos acompañan a vivir desde todas esas aventuras que se pueden disfrutar en Costa Rica. Bueno, y es momento de echarle un ojito al mitotico de hoy, porque si usted se cayó, o se golpeó con algo y se le hizo un moretón, tranquilos, que la solución la tiene el galán. Y es una cebolla, sí, señora, es una cebolla. Dice el galán que esa es la solución perfecta. Ahora, todavía no sabemos muy bien en qué consiste. Yo me imagino que debe ser partir la cebolla hacia la mitad y colocársela donde usted tenga el morete. Probablemente, es lo que puedo suponer, pero yo no sé si tiene que estar fría. No creo que sea comida, ¿no? Sí, no, no creo que sea ingerirla, pero bueno, para eso está el mitotico de hoy. Vamos a la primera parte y ahí nos daremos cuenta de qué se trata, cuál es la propuesta que tiene el galán. Esta semana. ¿Qué? ¿Qué? Vea, Baracus, es que yo he visto, digamos, que a usted le falta un poquito de fuerza. Y el Baracus de verdad es muy fuerte, pero usted no. Vea. Vea. ¿Tiene miedo hoy uno para que vea? No, a mí no, porque yo no sé pelear, pero yo le busqué a usted un peleador bueno para probar a ver si es cierto. Écheme, écheme lo que usted quiera. O tiene miedo, si tiene miedo, nos vamos. Yo no tengo miedo a nadie. No tengo miedo a nadie. Eso, Baracus, eso, vamos, 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 para que vea lo que es bueno. Vamos. Sí, buenas, ¿qué se le ofrece? Buenas, ¿cómo le ha ido? Muy bien, gracias a Dios. Perdón, ¿aquí son de mi lugar? Sí, es mi hijo. ¿Ah, es el hijo suyo? Sí, señor. Ah, ¿y está él? Sí, sí, señor, sí, lo encuentro. Es que lo traigo a él para pelear con el hijo suyo. ¿Con quién? Con él. Ah, no viera cómo pelea él. Ya, habría que ver, ¿verdad? ¿Cómo termina eso? Ah, no viera cómo pelea él. ¿Me lo llama? Sí, si me hace favor, se lo paga. Ahí está. Dino que creen que usted no compone a nada, ve. Vaya calentando. ¿Cómo le ha ido, Lucas? ¿No ven, Garán? Sí, gracias a Dios. Lucas, ¿qué venía con Baracos? Que dice que quiere pelear con usted. Está bien, vamos, estoy caliente. Sí, señor, vamos. Vamos. Permito, Lucas. Pase, pase. No hay algo que no tenía mío. Vamos, chilea, vamos, chilea. Bueno, tomen, calentemos, tontos. Pase, pese. Pase, pese, pese. Bueno ya estamos calientes, estamos listos casitos Paraco que le paso? Me pegó un cuerpo muy duro Se me hace una hematoma Si fue aquí, vea Paraco Yo tengo un remedio muy bueno para eso Para que no se le haga un morete Pero está peleando muy bien Venga, arrepuéntese aquí Arrepuéntese aquí, está peleando muy bien Se lo está gorriando más bien Ya vengo, ya vengo Paraco Mi amor, perdone Usted no tiene una cebolla Que me haga el favor de regálame así Partida a la mitad Si yo se lo pague Pártemela a la mitad nada más Yo se lo pague Con mucho gusto Vea Paraco Esto es muy bueno, es cebolla Esto absorbe así Y no se le hace un morete Hielo es lo más conveniente Porque es como se quita más rápido Se alivia Y el galán dice que ponerse cebolla ¿Usted qué cree, que podría funcionar la cebolla o no? Bueno, hay tanto que dice la gente Pero lo que yo más conozco es hielo Hielo, el hielo Yo he escuchado que hielo O una bolsita con agua fría O si no, puede ser un pedacito de carne también Como una especie así como un bistec Cuando te golpeabas, cuando estabas pequeñita ¿Qué te ponían para bajar eso moradito? Mantequilla Bueno, para quitarse lo morado Lo más recomendable es ponerse un pedazo de hielo en el golpe Y hacerse masajes también La cebolla Es lo único que yo he tenido, más o menos ¿Y cómo le han dicho que se usa la cebolla? Ponerse la uno La manzanilla muy buena Para quitarse cuando le queda la parte afectada morada Sí, podría ser, ¿verdad? Lo que uno se pone es hielo, ¿verdad? Casi busca lo que es frío Y después el calor Pero podría ser que la cebolla funcione Muchas personas dicen Que el remedio eficaz para eliminar Lo morado de un golpe O para evitar que se haga un hematoma Es utilizar cebolla ¿Ustedes creen que esto podría funcionar? ¿Funcionará? ¿Funcionará o no funcionará? Bueno Yo digo que no Ay, yo digo que sí ¿Por qué no? No por llevarle la contraria Sino porque de ahí, no sé, es algo natural De repente puede tener alguna repercusión Antinflamatoria O la piel Tal vez uno la pone en la refri un buen rato Yo no sé También Bueno, es que uno puede ponerse un libro Que bien frío se lo coloca a uno También le desinflama Pero bueno Vamos a dejar de batear Al fin y al cabo ustedes saben Que nosotras no somos expertas en el tema Mejor dejemos que el especialista Nos lo aclare Pero más adelante Así es, ya casi volvemos con más Continuamos con más Muchísimas gracias por estarnos acompañando en esta noche Y si usted nos viene sintonizando en este momento Lo ponemos al tanto Bueno, resulta que el galán dice Que si usted se golpea Se le hace un buen morete La solución perfecta es cebolla Eso es lo que dice él en el mitotico de hoy Pero ustedes bien saben Que nosotros no nos quedamos con la duda Nati dice que no funciona Yo digo que sí funciona Correcto, así es que vamos a ver La respuesta del especialista Bueno, ya estamos en la clínica de nuestro especialista Para conocer si realmente Cuando uno tiene un golpe Para eliminar lo morado O para evitar que se le haga un hematoma Utilizar cebolla podría funcionar Acompáñenme para conocer la respuesta Buenas doctor, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy bien doctor Por aquí, muchas gracias molestándolo Porque quería aclarar con usted Este mito que dicen muchas personas Que cuando tienen morado Lo que utilizan es cebolla Sí, fíjate que en realidad Bueno, la cebolla tiene muchas propiedades Y de hecho, digamos En ciertas situaciones Se puede utilizar, digamos A nivel de la piel Lo que pasa es que también La cebolla, bueno Como tal, debe A pesar de que sí Podría funcionar Para ciertas cosas Hay que tener cuidado Porque dentro de sus componentes Digamos, puede causar ciertas reacciones Entonces, perfectamente Puede producirte, digamos Problemas de dermatitis por contacto O algún tipo de irritación Y específicamente para los moraditos ¿Verdad? O sea, que el nombre, digamos Serían equimosis Porque son las equimosis Es el morete que se hace Después de un golpe Que generalmente es una hemorragia Dentro de la piel No tendría ningún efecto realmente Porque ahí lo que ocupamos es Algún tipo de sustancia Que acelere el proceso De la reabsorción De la sangre Que quedó acumulada en la piel Digamos, causando parte De la reacción, digamos De la tumefacción O eventualmente, digamos El eritema El enroquecimiento de la piel Entonces, agua tibia Puede funcionar perfectamente Y ya si uno quisiera Ponerle algo, por ejemplo Agua tibia con sal O agua tibia con manzanilla Por ejemplo Si uno quisiera robar O eliminar un poco El exceso de edema De hinchazón Que tiene la inflamación Por ejemplo Se puede poner, digamos Rodajas de tomate Que puede En algún momento lo hablamos También Las rodajas de pepinos Funcionan sobre todo Porque sirven para Refrescar la piel también Hay una sensación De alivio en el momento Ahora, obviamente Eso no compite Con los tratamientos, ¿verdad? Químicos Que se usan en medicina Y de hecho A nivel de dermatología Y en farmacia Se pueden conseguir Varias cremas Que si eliminan Los moretitos, ¿verdad? O sea, los moretes Se eliminan con más facilidad Se ponen unas Digamos, diario Unas dos veces al día Por unos cinco días Y en ese tiempo El morete desaparece Ok, doctor Entonces este mito Es falso, ¿es verdad? Sí, en ese caso Es completamente falso Totalmente falso Galán Este mito no funciona Ahora existen cremas Que pueden ayudar Que pueden ayudar a bajar la inflamación ¿Verdad? Ah Está muy duro Pero dele a usted también Que usted se quede así Dele para que él sienta Lo que es malacus Vamos, vamos, vamos Más bien Ahorita le pongo Vamos, pero denle duro Ahora sí, Lucas Póngase vivo Porque se lo volvió Pero ahora sí le va a ir feo Dele, dele Dele, ahora El paracus Otra vez lo golpeó Esperen, denézcanse Lo golpeó otra vez Lo voy a ponerle más La cebolla Pa' espérense Pa' los moreles Fue mi alma, baracus Usted sí que es pendejo Pa' la cebolla ¿Verdad? ¿Ya está llorando? ¿Cuál cebolla? Galán Mira, es que uno pega Galán A los dos galán Porque pega muy duro Pero vámonos, baracus No llores, policito Corre ahora Bien, Nati Vio, vio Es que es... No, no, y yo jugando Sí, claro Por las propiedades antiinflamatorias Pero bueno Gracias al doctor Mauricio Mora Que nos hizo esta aclaración Y ya saben ustedes Que es bueno O buscar un experto O una solución Que sea realmente confirmada Por un especialista Correcto No por el galán Exactamente Bueno, y ahora les vamos a presentar Un personaje muy querido Aquí en Informe 11 Porque no es la primera vez Que va a estar así Y ante ustedes Es que hablar de doña Sonia Alvarado Es hablar de un montón de cosas Ella es multifacética Hasta decir basta Ah, sí, es una mujer a lajuelense Llena de energía Imagínense ustedes Que es parte del cuerpo de bomberos Está involucrada en labores sociales Parece que esta costurera es Baila, le gusta el mambo No, no, no Yo creo que de verdad Es un personaje que todos debemos conocer Y sobre todo contagiarnos De esa energía que tiene Y ese positivismo ante la vida Correcto Por eso en esta ocasión Nuevamente la fuimos a buscar Conversamos con ella Y aquí le traemos Todos los detalles De esta nueva visita Encontramos a Sonia Alvarado En las calles alajuelenses Y de camino al lugar Que siempre visita Aquí en la estación de bomberos Ella se siente realizada Porque es un lugar donde creció Pues su casa estuvo siempre A la vuelta de la esquina Ella es una servidora Adonore de la estación Por eso se le puede ver Ejecutando cualquier oficio Sin reparo alguno Doña Sonia ¿Sabe qué es lo que me gusta De este encuentro? Sí, dígame, Joani ¿Qué le gusta? Usted conserva ese humor Tan agradable Siempre, siempre tan alegre Sí, Joani Yo soy muy alegre Me encanta la música Me encanta tener amigos Amigas ¿Es de familia eso? ¿Ah? ¿Es de familia? Sí, es que así era mi padre Don Ramón Alvarado Don Ramón era un señor Bueno, viera como era papá, Joani Él encantaba la música De él, heredé el amor Por la música Ser muy solidaria Él entra lo que sea La bailada, la cantada El vacilón A todo, Joani A todo, yo también Una mujer de todo meter De todo meter Si algo tiene esta alajuelense De corazón Es que no le falta voluntad Ni para el trabajo Ni para relacionarse con la gente Pero además de todo Tiene gran sentido del humor ¿Y sabe que no se me olvida a mí, doña Sonia? ¿Qué no se me le ha olvidado, Joani? Dote de bailarina Es que usted me impresionó a mí con la bailada Sí, claro, Joani Siempre bailo media hora en la casa Pongo mambo Pongo chachachá, salsa Y ahí me pongo bailar Para hacer ejercicio Yo no sé si ustedes recuerdan bien Pero yo le hice un reportaje a doña Sonia En el cual se lució con los ejercicios Y con el baile ¿Lo recordamos un poquito? Sí, claro Veámoslo, veámoslo Aquí me vengo A hacer de todo Pero en la noche Cuando ya después de hacer la energía Que aquí tiro, vea Por todo lado y en la casa Y bueno Pongo media hora El equipo de sonido Y bailo mambo Vamos Sola Para hacer ejercicio Mambo Que rico el mambo Mambo Que rico es, es, es Mambo Que rico el mambo Mambo Que rico es, 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 es ¿Vio? Oh, no, si ya veo que está bien afiladita Está en eso del baile Bueno, pero ahí vimos solo el baile Es que no hemos visto los ejercicios Pero ahora los mostramos Por lo pronto Cuénteme, ¿qué es lo que hace usted aquí en la estación? La labor social Vengo a reuniones Si tengo que colaborarle Le colaboro con mucho gusto Siendo de todo un poco De todo un poco Hemos viajado con la reserva A Talamanca A llevarle a los niños de allá Útiles Cuadernos Ropa Juguetitos ¿Han hecho ese tipo de campañas? Sí, muy linda Ya, hemos estado en Surezca O sea, ustedes de las que Si tienen que barrer el parque Lo barren Ah, claro, Joanis Yo tengo que barrer el parque Y hasta el mercado lo barro ¿Lo ha hecho? Sí, una vez Para 1995 Hacía añitos de eso Hicimos una campaña en Alajuela Con la Cámara de Comercio Bomberos Cruz Roja Scout Y limpiamos todo el casco metropolitano Y bañamos hasta Juan Santa María Los bomberos y los scoutes lo bañaron Vamos a hacer una cosa, doña Sonia Mientras nosotros nos trasladamos para el parque Dejemos a los televidentes Viendo como son los ejercicios que hace usted todos los días ¿Está bien? Está bien Bueno, vamos a la casa suya entonces Hago 100 abdominales ¿Cómo? Ahora sí No, de veras 100 sentadillas ¿Te queda resistencia? Sí Y con las prensas Hago 50 Prensas Apretando ¿De ahí es donde ha sacado los brazos? Sí, vea Vea ¿Cómo puede ser? Yo que no hago ni 5 abdominales Otra cosa que le voy a contar Después me subo media hora a la bicicleta estacionaria ¿Cómo? Sí, todo eso lo hago en la noche una hora En el parque Sonia no se anda con excusas Tan rápido como pueda se consigue una escoba Y empieza a poner en orden el sitio preferido por los alajuelenses Para sus momentos de descanso ¿Qué dices que no aparecieron más escobas? Porque si no, doña Sonia no se pone orden Si no, yo me hubiera puesto a barrer también Me hubiera puesto a barrer ¿Por qué no? Porque tienen buen ánimo las señoras aquí Ah, sí, sí Todas somos así aquí en Alajuela Es alegre, viene a bailar aquí al parque Ah, sí, claro que sí Entonces, vamos a hablar con doña Sonia Porque ya se me está yendo el tiempo Doña Sonia, felicitarla Tiene el parque aquí hasta que brilla Ah, sí, sí Hay que cooperar con la comunidad, Giovanni No me dio una mochita de su canto Porque aquel día cantó un pedacito Hoy no ¿Cuál puede cantar un pedacito para abrir el timbre? Yo vendo unos ojos negros ¿Quién me los quiere comprar? Los vendo por traicioneros Porque me han pagado mal Más te quisiera Más te amo yo Ok, paremosle ahí, ¿sabe por qué? Porque está doliéndome el estómago Que tengo una pega Tengo que ver Usted sabe sobar, ¿verdad? Sí Así lo dejamos con Sonita Haciéndome este trabajo Para ver si me repara el estómago Que lo tengo mal Y después seguimos barriendo el parque, ¿verdad? Sí, Giovanni, sí ¿Quién sabe qué te comiste? ¿Por qué? Porque tienes pega Ay, Dios Sí También yo la puedo sobar, ¿por qué no? Doña Sonia Siempre nos contagia de verdad Con tanta energía Y con esa buena disposición Para hacer las cosas Hay quienes la hacen a medias Este no es el caso de Doña Sonia Que siempre nos da muchísimo gusto Ver y poder conversar con ella Bueno y es momento De irnos por Calle Vieja A ese sector tan bonito Que conecta a La Juelita Con San Antonio de Escazú La pasamos muy bien Y saben qué Nos fuimos en unos bochos De esos que enamoran a cualquiera Así que hasta allá nos fuimos A ver cómo estuvo esta aventura Por Calle Vieja Hola, bienvenidas y bienvenidos a Por Calle Vieja Hoy estamos en el hermoso Cantón de La Juelita Esta vez acompañados Bueno, de una gran cantidad De bocheros Don Kenneth Muchas gracias por acompañarnos Bueno, ahí están Las otras personas Que nos van a acompañar hoy En Por Calle Vieja Y este Muy felices De hacer este Por Calle Vieja Claro, claro, claro Este, nosotros Como siempre Los bochos Encantados de colaborar Con ustedes, ¿verdad? En este programa nuevo Que está muy de moda La gente lo está viendo mucho Y les desagrada mucho ¿A dónde vamos hoy? Bueno, hoy vamos a salir aquí Del Cantón de La Juelita, ¿verdad? Y subimos por San Josecito El Llano Y vamos hasta Valle Azul Y después Vamos al pueblo de Escazú San Antonio de Escazú San Antonio de Escazú, sí Buenísimo Don Manuel, que es el hermano De Don Kenneth Pues trajo un invitado muy especial Un vehículo Que dice que solo lo saca Para la revisión técnica Nada más una vez Una o dos veces al año ¿Qué marca es? ¿Cómo se llama? Volkswagen Brasilia Modelo 77 Y es único Un país ¿Por qué es único? Porque es cuatro puertas Brasilia Y las que hay Ya no están en uso Buenísimo Entonces, bueno Iniciamos este recorrido Por Calle Vieja Así que acompáñanos Vamos 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 Y una vista increíble. Para hablar de este vehículo suyo, cuéntanos. Claro, él es un safari, un 181. Él es procedente del antiguo automóvil que se cogió para la Segunda Guerra Mundial que se llama Cuberwagen. Ese fue el abuelo de él. Me contaban ellos que tienen nombre. Claro que sí, se llama El Tano. Este es el rojo, El Tano. Pues porque el antiguo dueño que lo tenía, pues, según me dice, le decían así al papá y pues, de honor a él. El mío se llama Pancho Villa y se lo puso un amigo, entonces ahí quedó el nombre. Ahí quedó ya para siempre. ¿Y el negro? El mío se llama Chico. Eso fue por la fiebre que un tío me dio cuando estaba pequeño, entonces así fue el nombre que le puse. Ese es un 68. 68. Ok, ¿y por qué el estilo así? ¿Cuál es el objetivo? La decisión de él fue en California para utilizar tablas de surf, ir a surfear y disfrutar del sol, etc. Y lo han utilizado también en modificaciones, el Dumbugui, para andar en dunas de arena. Es el vehículo más antiguo, sí, este, ya es una 1956, este, era de un amigo que la adquirió en Cartago, la sacaron ahí de Paraíso de Cartago, prácticamente estaba enterrada. Sí, estaba enterrada. ¿Quién la arregló? Un amigo que ya descansó en paz, ¿verdad? Ya descansó y él la estuvo restaurando muchos años. Esteban, hoy el clima estuvo un poquito difícil a la hora de la salida, pero por dicha nos hizo un clima súper bonito y pudimos aprovecharlo al máximo, como usted lo dice, con esta vista, ¿verdad? Ok, mañana oscura, tarde segura. Así es, correcto. Vamos a verlas. Vamos a verlas. Recuerde que el cielo es el límite, nada más. Recuerde que el cielo es el límite, nada más. Recuerde que el cielo es el límite, nada más. Bueno, y esperamos que, al igual que nosotros, les haya encantado este viaje en Bochos, hasta aquí, desde Alajuelita hasta San Antonio de Escazú. Muchísimas gracias a todos nuestros amigos apasionados por los bochos. Muy bien. Don Kenneth, un placer que hayan acompañado con nosotros en este Por Calle Viaje. Les agradecemos mucho por tomarnos en cuenta. Gracias a estos programas nos hace que la gente conozca de los clubes, de los bochos y que también conozca de los paisajes y todo, que tenemos Costa Rica, ¿verdad? Que no, hay muchas calles que no conocemos. Buenísimo. Así terminamos un nuevo Por Calle Vieja. Nos vemos la próxima semana por algún lugar de Costa Rica. Chao, nos vemos. Que bueno que nos siguen acompañando. Yo creo que es momento ya de ver o conocer el origen al ético de hoy. Yo creo que ya es el momento idóneo. Exacto. ¿Por qué decimos chapa para referirnos a las tapitas de algunas botellas? ¿O chapa para decirle a alguien que es torpe o para autodenominarnos torpes? Ay, sí, es que yo soy muy chapa saltando la cuerda, por ejemplo. Sí, sí, cuando no somos muy habilidosos para algo. Pero ¿por qué? Eso lo va a explicar Dominicio Piedra a continuación. En Colombia chapa significa donde uno mete la llave para abrir la puerta. En Costa Rica yo sé que significa algo, pero de pronto entendería que en Costa Rica que la persona chapa es algo que no entiende o hace las cosas a veces. Cuando yo estaba aprendiendo a Zapatera y ya, agarraba el cemento y lo hacía así. Y entraba todo el corte. No es tan chapa, ¿cómo vas a hacer eso? Sí, soy muy chapa para cantar. No, yo soy chapa para jugar fútbol. No sirvo, soy una chapa para hacer mandalos. Hay gente que no sirve para hacer mandalos. Sí, bien, bien chapa. A mí me gusta lo que es la cocina, pero si usted me pone a hacer algo de repostería, soy muy chapa. Para manejar el teléfono, yo soy muy chapa. A veces no sé bailar, soy chapa en eso. En decoraciones o algo, yo soy bien chapa para eso. Para cocinar soy bien chapa. Hay gente que no sabe cocinar ni hacer un huevo, ¿saben? Que chapa, no saben hacer arroz siquiera. Sí, que chapa. Digamos, en el caso mío que vendo lotería, pienso en tal número y sale. Entonces digo que además chapa, no lo jugué. Yo soy chapa, yo soy chapa. Y fue, escucha, yo escribí para todo una campeona. ¡Jay, Mau! ¡Vení! ¿Quieres una galletita? ¿Puede ser? ¿Qué andaba haciendo? ¿Qué es esa cara de angustia, Mau? Ay, qué hora, demasiado estrés. No, no, chicos, verás que esta semana ha sido un desastre. Vean, me fui a comprar una pintura y désela en aceite y la estaba diluyendo en agua. Chapísima, chapísima. Después también me fui al cajero y dejé la tarjeta en el cajero. Después me fui a San José y había dejado la billetera allá en la casa. Entonces, no, fue un desastre, ha sido un desastre. Esta semana estoy totalmente chapísima. Mau, no te sientas mal. Todos tenemos semanas así. Es más, para no ir muy lejos. Ahora que venía en el bus, pagué con un billete de 10 mil y no olvidé recoger el vuelto. Pero no es para tanto. Todo se supera, va a salir bien, no te preocupes. Bueno, ya aprovechando la galletica, muchas gracias. Más bien, oye, oye, ¿me sostienes esto, por favor? Vamos a empezar a este cafecito. Te sostengo. Es que como no he desayunado, la verdad hay que aprovechar. Aprovechando que están ustedes acá. Ay, ya me voy a echar el café encima. Soy tan chapas que mejor a veces le déjese un poquito. Sí, no. Ay, Dios, ve lo que les dije, ve. Es que desastre. Dame, dame, dame. ¿Ustedes, por favor? Sí, sí, bueno, vamos a ver. Mauricio, usted tiene razón. Usted es tan chapas que le echaste sal al café. Ay, nada que ver. Pruébelo para que vea. Ay, qué as... Ay, no, por qué chapas que soy, ¿ah? Ve lo que les dije. Yo soy súper chapas, esta semana soy un desastre. Es momento de que don Vinicio Piedra nos cuente más del origen de esta palabra. No hay que ser tan chapa en esta vida. Tenemos que tratar de ser mejores. Pues bien, todos sabemos que una chapa es la tapa de los refrescos de gaseosa. Una vez que se quita la chapa de la botella ya no sirve más nada y por eso se bota, ¿verdad? Sin embargo, yo recuerdo allá en Concepción de Naranjo, ¿verdad? Donde mi abuelita, que en las casas se usaban las chapas y se clavaban hacia arriba en unas tablas y se ponían un montón de chapas y se usaba para limpiarse el barro de los zapatos. Eso era algo tosco, algo ordinario, ¿verdad? Algo sucio. Y por eso es que de ahí viene la costumbre de decirle chapa a una persona que es muy tonta, que es muy tosca, que es muy ordinaria o que es muy torpe. De ahí se origina el decirle a alguien, mire, no sea tan chapa. Pero todos somos chapas alguna vez y hay que tratar de no caer tanto en eso. Ay, no, es que yo para eso soy muy chapa, mejor no, gracias. Y así está la vara, fíjate. Sí, sí. Bueno. Bueno. ¿Cómo estás? Uy, sí, es que tengo un filo. Bueno, chao. Tainis, con usted toda la vida hay que chusearlo. ¡Qué pereza! Ay, se acabó, ya le llego. ¡Oh! Pichito. Qué pacholí. Ay, qué buzote que es. A mí me gusta andar siempre chañadito, ¿verdad? Claro, me extraña. Se han dado cuenta qué toanis que es cuando hablamos a lo tico. Y el siguiente personaje que les vamos a presentar se siente muy feliz de llevar el apodo que ya todos conocen. Aunque sugiere que podría ser de otra nacionalidad, pero no, es tico. No, 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 para nada. Muchos piensan que es oriental, pero no, es completamente costarricense, así como el gallo pinto. Perdón, yo no me atrevo a decir que es costarricense, la verdad, por lo menos que no es oriental. No, pero él, como él, exacto, su nombre real. Es que le dicen chino, por eso le decimos todo eso, porque le dicen chino zapatero. Y él se pone feliz, contento, cada vez que le tocan su puerta para que les reparen algún zapato. Y le dicen, upe, chino zapatero. Así que nos vamos a conocer. Bueno, pues vamos a ver entonces todos los detalles de su historia. Dicen que aquí en Acerrí cuando alguien se le daña un zapato, todos buscan al chino. Y bueno, yo me traje mis zapatos y hasta me encontré ya el rotulito donde dice, aquí está el chino zapatero. ¿Chino? ¿Chino? ¿Ese es el famoso chino zapatero? Sí, así me dicen a mí aquí en el campón de Acerí. Yo le traigo unos zapatitos, ¿me los puede arreglar? Con mucho gusto, caballero. ¿Puedo pasar? Claro que sí. En un pasillo cerca de una casa, se puede ver a Chino arreglando zapatos. Un oficio que comenzó después de salir de la escuela. Porque solo llegó hasta tercer grado, debido a la necesidad. Un pequeño me gustó el oficio de la zapatería y entonces de ahí me incliné a aprender el oficio de la zapatería. ¿Quién le enseñó? Un muchacho de hoy, Madrigal, un señor sí, muy amigo. ¿Era chiquillo usted? Tenía como, en ese tiempo tenía como 13 años. Pero este hombre es feliz reparando calzado. Para él servir a los demás es uno de sus mayores orgullos. Chino, ¿y esta máquina es muy importante para usted, por lo que veo? Porque, sí, son 40 años de tenerla y me ha desempeñado bastante, digamos, para el sustento de uno. Y sobrevivir, no sé hasta dónde ir a llegar, porque no la quiero dejar morir ya, la maquinita. Y la sigo conservando, ¿sí? ¿Cuál es la que más ha durado usted en ella? 36 horas duré una vez cosiendo en ella. ¿Sin parar? Sin parar un día, una noche y un día. Pero no solo calzado. Chino es capaz de reparar otros artículos que estén relacionados con el cuero, ya que en algún momento también fue operario. Para la humanidad y servir a la humanidad, porque todo el mundo necesita el servicio de uno, de la reparación de calzado. 50 años no se los quita cualquiera, ¿verdad? Ya, sí, ya, gracias a Dios, sí, todavía los disfruto, sí, sí. ¿Cuántos zapatillos le habrán pasado por encima? Ay, mi chiquito, cualquier cantidad, sí. Cualquier cantidad de zapatos se ha arreglado. Antes me dedicaba a hacerlo al zapato nuevo. Ahora, después de unos años de estar acá, como la competencia, digamos, de zapatos chino y todo eso, entonces se ha dedicado uno a la reparación, sí. Por cada reparación, este zapatero puede cobrar mínimo mil colones, dinero que en su momento le permitió dar educación a tres hijos. De ahí, la gente, de ahí, como no sabían el nombre mío, entonces todo el mundo, chino y chino y chino y chino, más bien ya cuando me llaman por mi nombre, ya a veces me extraño, porque no, sí, sí, que me, digo, que me da como una sorpresa que me llaman por el nombre. Encontrar a este hombre no es difícil. En Tres Marías de Acerrí, cualquiera lo conoce como chino, el zapatero. Famoso chino y bastante trabajito que le debe de llegar, porque de ahí siempre necesitamos de quien nos salve la tanda arreglando un zapatito. Sí, y cada día lamentablemente se pierde más este oficio. Correcto. Y así nos despedimos esta noche. Gracias de verdad por escogernos, por acompañarnos. No saben el placer que nos da saber que contamos con su compañía. Y aprovechamos para invitarnos mañana para que nos acompañen a partir de las nueve en punto. Así es, que la pasen muy bien. Muy buenas noches. Señores padres y madres de familia, de conformidad con la ley 7.440, a partir de esta hora inicia la programación. ¡Gracias!